Fíjese en lo que hacen los ricos a la hora de educar a sus hijos. ¡Huyen de la tecnología! Porque la tecnología nos hace vagos, dice Sara Harmon, directora de LinkedIn España y Portugal, y puede que no le falte razón. Harmon afirma que para aprovechar todas las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial es preciso saber lo que nos pueden aportar los robots, pero a la vez construir nuestra propia marca personal, salir de nuestra zona de confort y despertar nuestra curiosidad y creatividad. Esta experta en empleo augura que los jóvenes de hoy trabajarán en cuatro actividades diferentes a lo que han estudiado y en alrededor de 15 empresas distintas a lo largo de su vida laboral. Y asegura que habrá capacidades que nunca podrá suplir la tecnología, como son la creatividad, el espíritu crítico, la intuición, la imaginación y la pasión.